Soy Elena Chica Geek y en el vídeo de hoy te traigo un montón de recursos, fotos, gráficos, iconos y más totalmente gratis para tu página web Lógicamente antes de poder utilizar todos esos recursos que te voy a enseñar necesitas una página web y un sitio donde la puedes tener alojada es Hostinger que es el patrocinador de este vídeo Hostinger es un servicio de alojamiento web que te lo pone muy fácil a la hora de tener tu propia página en internet ya sea una web personal o incluso una tienda online de hecho su facilidad de uso es lo que más me gusta de Hostinger tiene asistentes paso a paso que te van guiando por todo el proceso de creación y de diseño de tu página o también sistemas que por ejemplo te ayudan a instalar directamente Wordpress o también otras plataformas de gestión de contenido además luego lo puedes gestionar todo al detalle desde tu panel de usuario donde tienes todas las opciones y todas las posibilidades para poder configurar y personalizar a tu gusto Hostinger ofrece varios planes de hosting según cuáles sean tus necesidades o tus requisitos pero ojo porque para los seguidores del canal de Chica Geek hay un descuento especial solo tienes que utilizar el código Chica Geek cuando contrates tu hosting para llevártelo a un precio todavía más interesante es muy sencillo una vez has elegido el plan que mejor se adapta a tus necesidades cuando llega el momento de elegir el método de pago e introducir los datos de la tarjeta y demás verás que en el formulario hay un campo que te pregunta si tienes algún cupón para descuento y ahí es donde tienes que introducir el código Chica Geek para llevarte tu hosting al mejor precio ten en cuenta además que durante todo el mes de noviembre por aquello del Black Friday en Hostinger están ofreciendo precios todavía mejores que durante el resto del año y ya te digo no solamente un día o una semana sino todo el mes de noviembre así que échale un vistazo al enlace que te dejo abajo en la descripción del vídeo para aprovecharte todas estas ofertas y llevarte tu hosting al mejor precio posible una de las primeras cosas que necesitarás para tu página web son textos y si quieres que destaquen y que llamen la atención lo mejor es utilizar fuentes tipográficas que sean realmente llamativas en internet hay varios sitios para descargar esas fuentes de texto y te voy a enseñar los que más me gustan a mí por un lado tienes la página web que es la clásica en esto de las fuentes que es Dafont donde encontrarás más de 70.000 fuentes diferentes de texto que puedes utilizar en tu página web sin ningún problema a mí me gusta porque es muy fácil de navegar tienes aquí todas estas categorías en la parte superior para escoger la fuente que se adapte perfectamente al tipo de texto que estás buscando y además si te metes en cualquiera de ellas pues por ejemplo esta misma puedes utilizar un texto personalizado de ejemplo para hacerte una idea de cómo quedará lo que quieres escribir con las diferentes fuentes que te ofrece Dafont eso sí revisa muy bien la licencia de la fuente que te quieras descargar porque algunas son de pago hay muchísimas otras gratis pero se utilizan licencias diferentes así que ese detalle lo tienes que tener en cuenta y por otro lado tienes esta otra que es Google Fonts que puede que no sea tan conocida como la de antes pero que oye te ofrece casi 1500 fuentes de texto completamente gratis además si te fijas aquí en la parte superior también tiene una serie de filtros que te ayudan a encontrar el tipo de texto perfecto para ti puedes escoger entre diferentes categorías, propiedades de la fuente, buscarla directamente con el buscador integrado o también utilizar un texto personalizado como veíamos antes en Dafont para poder ver exactamente cómo queda el texto que tú quieres poner con la fuente que quieres escoger ah y por supuesto también puedes ponerlo mucho más grande para verlo perfectamente otro básico en el diseño de cualquier tipo de página web son las fotos porque sin imágenes tu web yo creo que no queda completa en internet hay muchas páginas para descargar fotos de todo tipo pero te voy a enseñar en este vídeo las que yo más suelo utilizar la primera es Pexels que yo esta página la uso muchísimo en mi día a día además tiene un montón de material y es muy fácil de utilizar simplemente usas el buscador integrado que tienes aquí y pones con palabras clave el tipo de fotografía que estás buscando y aquí tienes pues todos los resultados, ya ves que además es súper rápida y estos resultados además se pueden filtrar puedes escoger pues qué tipo de orientación de fotografía quieres, qué tamaño te interesa o incluso si hay un color, un tono especial que quieras que destaque en la fotografía y nada pues cuando veas la imagen que te va perfecta para tu página web simplemente haces clic con el ratón, la puedes ver a pantalla completa o un poquito más grande y la puedes descargar escogiendo el tamaño desde este botón de color verde de la esquina superior derecha así que ya ves que Pexels si necesitas fotografía es una de las mejores opciones luego otra página que también utilizo bastante es esta que ves ahora en pantalla que es Pixabay que también tiene un montón de fotos para escoger de todo tipo de temática y que además es igual de fácil de utilizar tienes este buscador que sale aquí en la parte central y simplemente localizas, bueno introduces el tema del que te interesa localizar fotos aquí tienes un montón de resultados, también ves que es muy rápida devolviéndote las imágenes que buscas y también tienes aquí una serie de filtros para escoger exactamente el tipo de foto que te interesa incluso puedes escoger la fecha en la que se ha publicado para tener las imágenes más recientes y nada cuando veas alguna que te guste pues mira por ejemplo esta mismo haces clic con el ratón para verla en grande, para ver la ficha de su foto y si te la quieres descargar pues simplemente utilizas el botón verde que sale a la derecha de la pantalla y de esta forma pues puedes obtener fotografías que puedes utilizar sin ningún problema en tu página web porque además son libres de derecho de autor tanto las de Pexels como las de Pixabay Además de textos y fotos hay un elemento pequeñito que forma parte del diseño de las páginas web pero que es muy importante y son los iconos con ellos puedes marcar diferentes opciones de un menú o puedes enlazar con tus perfiles de redes sociales o incluso utilizarlos de adorno en internet hay bastantes colecciones de iconos la verdad pero te voy a mostrar las que yo creo que son más interesantes tenemos por ejemplo Flat Icon que te ofrece millones de iconos de todo tipo en blanco y negro, de colores, de un montón de temáticas diferentes perfectos para tu página web esta es la parte principal según entras en Flat Icon pero se pueden ver mejor si entras en la sección de iconos desde el menú de la parte superior entramos aquí en iconos y aquí ya tenemos todas las colecciones un montón de tipos diferentes incluso mira tipo emoji también de redes sociales que van perfectos para enlazar con tus perfiles de redes sociales y esta página por cierto se puede utilizar de dos formas puedes hacerte una cuenta premium pagando un precio con lo cual te puedes descargar los packs completos con todos los iconos que vienen en colecciones tienes acceso a más formatos y una serie de funciones extra pero también la puedes utilizar de forma gratuita con ello solo te puedes descargar los iconos en formato png y de uno en uno, no la colección completa pero para los que necesites, para tu página web va perfecto además es muy fácil, simplemente escoges la colección que te gusta mira por ejemplo esta que tiene estos dibujitos tan monos y aquí escoges el icono que te interesa mira pues el del teléfono móvil lo abrimos aquí en grande y ves sería utilizar este botón de color verde de png para descargarte este icono concreto a tu ordenador y luego utilizarlo en tu página web y lo mismo con los que veíamos de las redes sociales que te comentaba que es muy interesante para poner los perfiles en tu página web mira si entramos directamente en la sección de redes sociales que estaría aquí abajo imagínate que queremos enlazar por ejemplo a nuestro perfil de facebook tocamos en facebook y aquí tenemos todos los iconos relativos a facebook con diferentes estilos en blanco y negro, en color, redondo, cuadrado, etc. y solo quedaría escoger el que más te guste o el que más pegue con tu página web para utilizarlo y luego también tenemos iconos 8 que es esta colección de iconos que ves ahora en pantalla es una web de la que puedes descargar también todo tipo de iconos para tu página web y mira para entrar directamente a la sección que nos interesa que son los que se pueden usar gratis simplemente nos desplazamos un poquito hacia abajo y tocamos aquí en iconos gratis ver los 51 estilos esto nos lleva a la categoría de iconos gratis que como puedes ver tiene más de un millón para escoger de todo tipo de temáticas y estilos mira estos que chulos por ejemplo en forma de stickers hay un montón para escoger tenemos aquí luego fíjate todas estas categorías que tienes a la izquierda también muchísimos temas para encontrar justo el icono que necesitas por ejemplo si nos metemos en estos mira de comercio electrónico imagínate que nuestra web es una tienda online queremos utilizar iconos que representen comprar o tarjetas o cosas así pues aquí tendríamos un montón para escoger mira por ejemplo el carrito de la compra para ponerlo en nuestra tienda lo tendríamos aquí y lo podríamos descargar directamente con el botón de color verde así que como ves un montón de iconos con unos diseños muy chulos perfectos para tu página web ah y algo muy importante a tener en cuenta cuando diseñas tu página web sea del tipo que sea es la combinación de colores que vas a utilizar para los diferentes elementos para los botones los menús laterales la parte de arriba la parte central etcétera lo ideal es que sean tonos que combinen entre sí y que en general hagan una estructura que sea agradable a la vista y para ello te puede ser muy útil la herramienta que te voy a enseñar a continuación pues mira la herramienta en cuestión se llama colors que es una especie de mezcla entre cool y colors y es una utilidad online con la que puedes crear paletas de colores de forma muy sencilla tú entras aquí en su página principal le das al botón de start the generator y con esto generas una primera paleta de colores y simplemente pulsando la barra espaciadora de tu teclado vas generando diferentes paletas con diferentes tonos que encuentras un color que te gusta mira pues utilizando estos botones que aparecen aquí por ejemplo con el candado lo fijas y este ya quedaría aquí fijo para siempre y como ves solo van cambiando los demás y de esta misma forma vas buscando los tonos que mejor encajen entre sí mira por ejemplo esto quedaría muy bien y que serían perfectos para diseñar tu página web una vez tengas la paleta ya confirmada por ejemplo imagínate que son estos cinco tonos que tengo aquí solo tendrías que tomar nota de estos códigos que son los que equivalen a cada uno de los colores y utilizarlos en el programa de diseño que tengas para crear tu página web con ellos y ya que estamos hablando de páginas web si quieres acabar de entender cómo funciona esta tecnología qué significa eso de hosting o dominio o servidor DNS ese tipo de cosas que a veces escuchas cuando hablamos de este tema no te pierdas este vídeo donde explico todos los conceptos básicos del funcionamiento de una página web y qué hay detrás de eso de introducir una dirección en tu navegador y que te aparezca algo como si fuera por arte de magia como siempre muchas gracias por tu apoyo y por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente péé ¡Hasta la próxima!